Gracias. Tenemos de la mesa anterior, que me parece esenciales, la noción del narco paramilitarismo de Estado, que planteó aquí Camilo González Pozo. Y las observaciones que hizo Luis Suárez, a las que agregué las declaraciones de Brownsfield, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, diciéndole paciencia por lo de Ayotzinapa, que esto es cosa de generaciones, y diciendo que el Plan Colombia era un gran éxito. Y Luis Suárez hizo, por allá Luis, hizo una estupenda vinculación con los elementos de la política hemisférica de los Estados Unidos. Hay varios estudios que plantean precisamente toda la campaña antinarcótico o anticrimen como un instrumento, una pantalla, un mecanismo de intervención y ocupación. Y una enorme oportunidad para el aparato de seguridad de los Estados Unidos de establecer vínculos también con sus contrapartes latinoamericanos. Y como Carlos Pascual ha insistido, desde la oficina del programa de reconstrucción del Departamento de Defensa, que opera en el Departamento de Estado, es importante, dice Carlos Pascual, establecer líneas de vínculos por la vía de la nómina estatal estadounidense con los instrumentos fundamentales de Estado en los países periféricos. Y entonces, bueno, tenemos noticias de que la Iniciativa Mérida, además de ofrecer fondos para la adquisición de armamento de Estados Unidos, sistemas de armamento de contrainsurgencia que sirven para la contrainsurgencia y así lo plantean ellos, sirven también para el adiestramiento. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares que van directamente a esos fines y a esas empresas y contratistas. Este es un fenómeno de importancia mayor. Bueno, existen otros aspectos que hay que ir retomando con este proceso de imperialización, porque lo que está viviendo México no es ninguna globalización. Hay que usar los verbos adecuados. Está siendo imperializado el país y de manera muy brutal. Existe una diferencia fundamental con Colombia, que es la frontera norte de México con Estados Unidos. Y es terriblemente importante en términos de los estudios, de las investigaciones disponibles del INEGI, de la ONU, de una cantidad grande de organismos y de estudiosos sobre el fenómeno de la violencia en México. Y desde luego que, claro, está siempre la violencia estructural desde el inicio mismo del esquema neoliberal, que son todas las condiciones atadas a las líneas de crédito disponibles. Eso es el neoliberalismo. Vino en paralelo con aumentos en el gasto militar y el despliegue de fuerzas especiales a nivel aéreo y terrestre en México, desde Chiapas en adelante. Junto con... ¿Por qué? Pues porque viene la violencia estructural. Esa violencia de la agresión a la economía popular, de la agresión al sindicato, de la agresión a los contratos colectivos, de la agresión al salario. Y es clasista totalmente. Es una política para el 1% en contra del 99%. Entonces, ese es un elemento importante que está ahí. Sin embargo, sin embargo, ¿cuál es el elemento desde cuándo, dónde está localizado estadísticamente el aumento exponencial de la violencia que se registró en el caso de México? La cantidad de crímenes dolosos en los que se usa armamento y, sobre todo, armamento de acerto. Prohibido en México porque hay una restricción de que el armamento de alto y grueso calibre es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Quiere decir que hay una cantidad grande de flujo ilegal. Y aquí nos dieron cifras impresionantes de la misma Secretaría de la Defensa Nacional y otras cifras, Carlos, que tú mencionaste, son graves y Luis Hernández Navarro también. Pero hay un incidente importante que está directa y causalmente vinculado con este aumento exponencial. ¿Cuándo se registra que la cantidad de crímenes dolosos en los que se usa, y muertes, armas, aumenta exponencialmente, era de 22, 24 por ciento incremento anual y salta a 65, 75, 78 por ciento? Inmediatamente después de que vence la prohibición federal de Estados Unidos al armamento pesado, el armamento de asalto, a las armas de asalto. Esto es dos años antes de que Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico. Ya empezó en ese periodo de Fox, imagínense ustedes con Castañeda ahí, ya empezó el aumento exponencial con un incremento exponencial del flujo de armamento que representa la producción del 12.5 por ciento de los principales armadores de Estados Unidos. Están ahí localizados en la frontera. Estamos hablando de una barbaridad, a lo que Estados Unidos, con toda iniciativa media, no hace nada. El flujo de armamento sigue. Por ejemplo, si vamos a ver, digamos, inspectores en migración estadounidense para el control de las personas, de la migración, hay 15, 18 mil inspectores. Para el flujo de armas, 402. Una diferencia en las prioridades. Si no hay nada mejor para ver prioridades, que ir a buscar recursos en los presupuestos o la cantidad de recursos humanos que se usan. Esa es la realidad. Que no hay un control de... Todo lo contrario. Desarrollan con aval, aparentemente, de las autoridades del gobierno en aquel momento de Calderón, de operativos tipo rápido y furioso. Que entonces dejan estar 2.000 armas. ¿Qué generan? Entonces, hay una vinculación entre el aumento exponencial de la violencia y el aumento exponencial en el flujo de armamento de ese calibre hacia México. Por otra parte, yo recuerdo ahora que conmemoramos el trabajo de José Luis Piñejo, un analista también con Carlos Facio, de la Iniciativa Mérida, en el contexto de lo planteado por Luis Suárez. Se ha venido trabajando en eso aquí en México. Que hicieron una entrevista a José Luis sobre la Iniciativa Mérida. Y entonces, él era muy escéptico, desde luego. Veo inmediatamente el peligro de intervención y de instrumentos de política en un área muy delicada. Un área muy delicada con un país que no se rige bajo las normas del derecho internacional, menos todavía bajo las normas del derecho penal internacional, porque no ha suscrito el Tratado de Roma, que es el fundamento de la Corte Penal Internacional, ni siquiera las estipulaciones de defensa de los derechos humanos a nivel interamericano. No los ha suscrito. Entonces, es como una potencia que bombardea, que hace estas cosas que hemos visto. Es una especie de suerte de estado de excepción. El término correcto. Desde dentro y fuera de Estados Unidos. Entonces, mucho cuidado con la cuestión a nivel de seguridad, pero lo menos que ha habido de parte de los encargados del manejo de los instrumentos de estado aquí. Entonces, él insistía, siempre y cuando decía, bueno, que los Estados Unidos ayude primero a controlar el flujo de armamento, el flujo de los químicos requeridos para las drogas, y que controla la demanda de la droga. Y en ninguno de esos aspectos ha habido nada en siete años de Iniciativa Mérida. Y yo leo, van a leer ustedes ahí qué nos dice la misión diplomática de Estados Unidos, cuatro ejes alrededor del cual está planteada la Iniciativa Mérida. Uno de esos ejes es fortalecimiento del Estado de Derecho. ¿Cuál fortalecimiento del Estado de Derecho? Sí, como Carlos lo ha mostrado en Terrorismo Mediático. citando a la señora Espinosa, la secretaria de Relaciones Exteriores de Calderón, no hay acuerdo firmado, no se rige bajo el derecho internacional, no se rige bajo la Ley de Tratados de México, ni sobre las relaciones interinstitucionales, no se rige bajo ninguna de esas normas, es un instrumento de facto. Y ese instrumento de facto, que es legal en Estados Unidos porque ya tiene vigilancia del Congreso de los Estados Unidos, pero aquí no, aquí el Senado no tiene nada que decir, ni los diputados tienen nada que decir, porque es un instrumento de facto. Está propiciando el rompimiento precisamente de fundamentos constitucionales en las relaciones internacionales en México. Eso es lo que está haciendo la iniciativa América. Entonces, uno lo tiene que leer como quien lea bien a Orwell, en el sentido orwelliano del término, fortalecimiento del Estado de Derecho, su abuelita. Uno. Dos. darle fortaleza y resiliencia a las comunidades. A ver, a ustedes en el norte, a ver, las comunidades desalojadas por el terror, por el terrorismo de las operaciones que aquí se han descrito, en Ciudad Juárez, en todo esto. Luego, algo gravísimo, que es el tercer componente de la iniciativa media. Fíjense, nada menos que creación de las fornoteras del siglo XXI. Así dice literalmente. Es decir, que nos abrimos a, a ver, vamos a ver el tratado de Guadalupe Hidalgo, que se firmó en el 848. Vamos a volver a considerarlo al siglo XXI. Y hay un alto funcionario del departamento de Homeland Security que la prensa nuestra insiste en traducir como Secretaría de Seguridad Interna de Estados Unidos. Ahí no dice Seguridad Interna. Dice Homeland Security, Seguridad del Suelo Patrio. No dice otra cosa. México forma parte de ese esquema policial y hay una nueva ley de frontera, no una ley una nueva doctrina o algo así, una postura de Peña Nieto, que cada vez que hablen de la postura de Peña Nieto yo tiemblo. Veo cómo se está yendo Pemex, cómo se está yendo hasta el modo de andar, el agua, etcétera. Es una privatización de lo que no es suyo de manera absolutamente irracional e inadmisible. entonces tenemos estos graves elementos y este señor del Homeland Security dice ahora nuestra frontera sur es aquella que existe entre Chiapas y Guatemala, Chiapas, México y Guatemala es nuestra nueva frontera sur. Lo dijo el jefe de asesores del Homeland Security sin que de aquí hubiera ni pío de respuesta. Y en derecho internacional está el principio de la quiesencia. Es decir, una vez que haya quiesencia puede transformarse en norma jurídica. Hay que revisar eso con mucho cuidado. Eso de creación de fronteras siglo XXI. Exactamente qué quiere decir. Es una de las diferencias importantes hay que ver con Colombia en términos de la localización que tenemos. Geográfica somos la frontera norte de América latina con Estados Unidos y nos han querido decir no, no, la frontera norte de América latina o Sudamérica está ahí en el norte de Colombia con Panamá. Y es una forma de ir queriendo bajar la frontera ¿hacia dónde? ¿Hacia el Amazonas? ¿Hacia el Río de la Plata? ¿Hacia qué? Entonces, aquí se está tocando un elemento clave de la estrategia y Luis Suárez nos dilucidó ese asunto en cinco minutos. de polo a polo en un periodo posterior a la Guerra Fría donde hay una enorme crisis hegemónica en un mundo crecientemente multipolarizado multipolarizante donde sigue siendo uno de los ejes centrales desde luego todo lo que hay ahí en Asia Central toda esa estrategia pero hay otro elemento que no mencionó Luis Suárez que es fundamental. Aquí opera el Comando Norte no es el Comando Sur el Comando Sur era lo que operaba de Guatemala para abajo ahora en México está el Comando Norte y es una estructura creada en 2002 por Bush y Juan es decir por medio de lo que Gore Vidal en Dreaming War un ensayo absolutamente estupendo que no lo traduce el Fondo de Cultura Económica ni nadie pero que es fundamental llama la Junta Petrolera Chini Bush así lo llama y con toda la justicia se lo va mostrando como es un proceso de usurpación electoral y como es un proceso de montaje de un estado de excepción dentro de Estados Unidos inconstitucional y a nivel internacional no se acostumbre a que sea normal que el jefe de estado de una nación por más potencia que sea pueda mandar droncitos a matar gente en tres estados allá a cinco mil ocho mil kilómetros de distancia o diez mil o doce mil kilómetros de distancia eso es nazi eso es estado de excepción donde está el derecho internacional con una cosa de esas pues está mandando un mensaje y sigue usando semanalmente se sigue usando la gente se acostumbró al uso de droncitos más aún calderón aceptó que usara drones dentro del territorio y vigilancia de la frontera norte entonces si hay elementos muy importantes el comando norte continuamente está en un proceso de adiestramiento pero también haciéndole la corte al liderato militar canadiense y mexicano y entonces hacen programas derivados de la experiencia de contra insurgencia desarrollada por estados unidos en irak y afganistán textual es esto que estoy diciendo aquello es una atrocidad si van ustedes a ver en qué consistía esta experiencia y los operativos son verdaderas atrocidades a la población iraquí y afgana con una enorme brutalidad y eso lo están diciendo lo estamos adiestrando en toda la experiencia que estados unidos desarrolló después de que trasladó el plan colombia y lo experimentó allá en afganistán y en irak y ahora viene de regreso hacia acá vía comando norte en México entonces hay una serie de elementos de diferenciación en el caso mexicano en relación con el caso pero de similitud también y nuestra labor es precisamente viviendo esa combinación sigamos conversando sobre la temática con Eduardo Correa inmediatamente Tomás Rojo y luego Joel Sofía y Alejandro adelante nadie me tomó el tiempo muchas gracias a John porque podamos hacer este sueño una realidad nosotros hace unos meses comenzamos a conversar sobre el horror creciente que está viviendo México hoy y resolvimos que había urgencia de que los pensadores los intelectuales los que están en preparación pudieran colaborar contribuir con un pensamiento crítico sobre este horror de realidad que vive México y cuyo punto terminal es definitivamente está generando una enorme movilización y no podemos parar esa movilización de ninguna manera con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa para nosotros es urgente que México abra los ojos a una imposición militar que aparece en la prensa de una manera muy confusa yo de verdad hubiera querido que Luis Hernández se hubiera quedado hasta el final final no va más de esta reunión porque aquí hubo un inicio de conversación y lo hablamos en el teléfono el día de ayer aquí hubo un inicio de conversación que mostró precisamente una visión contradictoria entre lo que está diciendo la prensa mexicana en general que nos quiere presentar el horror que vive México como si fuera un problema del crimen organizado entonces las bandas del crimen organizado se están matando entre ellas y pues de rebote se están llevando a varios dirigentes se están golpeando a las comunidades están aterroriz pero eso es un rebote es el efecto colateral de la guerra que hay entre ellos y perdón pero en qué país vivimos en qué mundo vivimos por eso es urgente comenzar por nombrar las cosas como son yo agradezco inmensamente esta tipificación que nos trajo hoy Carlos Facio porque no son iguales ninguno de los grupos que se están armando en México y tenemos que comenzar a hacer diferenciaciones y distinciones pero el objetivo central es un objetivo de despojo territorial ese es el objetivo central la senadora Piedad Córdoba que siento muchísimo no se nos haya quedado hasta el día de hoy dijo una cosa supremamente importante en el discurso que hizo el día de ayer y es que nosotros pensábamos que los paramilitares eran esencialmente contra insurgencia y no dudo que están jugando ese papel un papel militar contra insurgente pero es mucho más que eso y ese mucho más que eso hay que comenzar a explicitarlo porque lo que están jugando es una función de saqueo entonces regresemos un poquito a la teoría para poder explicarnos por qué está ocurriendo esto y desde ahí entender un punto que parece esencial para visualizar cuál es el tiempo inmediatamente futuro que le toca seguir viviendo a México porque lo que se está produciendo es una condición estructural de unas dimensiones y de unas proporciones incalculables es decir si hoy estamos hablando de que se ha producido desde que comenzó la guerra de Calderón 130 mil muertos y 30 mil desaparecidos esto apenas es el comienzo de lo que ellos tienen en la cabeza en el esquema para poder desalojar desplazar ocupar los territorios comunitarios y los ejidos de las poblaciones indígenas y campesinas de México la tercera parte del territorio mexicano ya ha sido concesionado a las mineras y ese proceso de concesión solamente se puede lograr cuando México es un país esencialmente sin agua es un país seco es un país que tiene problemas de recursos hídricos para poder hacer el fracking y para poder hacer la minería a cielo abierto que significa un proceso de disolución de montañas y de rocas enteras a grandes presiones y con enormes cantidades de agua la única manera de poder producir eso es desplazando las poblaciones que viven en esos territorios el agua que es escasa o va para la agricultura o va para la ganadería o va para el consumo humano de las poblaciones que habita esos territorios o el agua va para la minería y va para los que vienen a hacer el saqueo el despojo el robo de esos territorios y las maneras de operar varían de muchísimas formas por eso está Tomás Rojo aquí porque el despojo puede ser con una cantidad de formas de manipulación terribles a veces se necesita de estos grupos violentos para que finalmente lleguen después de haber matado y asesinado y desaparecido de una manera sistemática permanente como ha ocurrido en Iguala y Colula ¿qué es esto de que nos aparecen todos los días no solamente la noticia de los 43 desaparecidos sino que en la búsqueda de tratar de encontrarlos comienzan a destapar fosas y fosas y fosas ¿qué es lo que hay detrás de eso? eso no es perdón una situación de que un grupo armado es muy malo y quiere matar gente no eso es una política una política muy intencionada con un proyecto de sacar a la gente lo que decía Camilo González Pozo después de haber generado semejante magnitud de terror no tienen sino que llegar y golpear a las casas y decirle me desocupa mañana se van y mañana se van es que en Colombia hay 6 millones de desplazados haber llegado a esa condición humana solamente se logra con un con una visión de una toma territorial ¿por qué está ocurriendo eso? entonces digo yo hay que mirar un poco de teoría hacia atrás porque la que anunció que esto podría volver a recurrirse históricamente en ciclos de permanencia reiterada fue Rosa Luxemburgo que dicho sea de paso también su fundación con su presencia hoy en México es contribuye a que nosotros nos podamos reunir ellos apoyaron esta iniciativa de encuentro y Rosa Luxemburgo lo que dijo fue cuando el ciclo de explotación que analizó Carlos Marx con toda la análisis minucioso en el capital donde se ve cómo se produce el proceso de saqueo día a día hora a hora con el trabajador en lo que él denominó la explotación deja de ser rentable y se produce lo que se conoce como una crisis económica del capitalismo y ojo que estamos viviendo la peor de las crisis históricas del capitalismo entonces se retorna otra vez al origen de la acumulación originaria del capital que es por vía de despojo por vía de usurpación se sacan los cañones y se comienza a asesinar esa sangre y fuego como se produjo el cercado de tierras en Europa y que es uno de los puntos de la acumulación originaria de capital esa sangre y fuego como se saquea a los pueblos de América y se produjo la acumulación originaria de capital y es de la misma forma como se sacaron a las poblaciones negras de África a sangre y fuego porque se necesitaba esa fuerza de trabajo para poder producir en las minas y para poder producir en los cultivos que se iniciaban en América esa sangre y fuego y eso es lo que comenzamos a vivir otra vez entonces aquí lo que hay es una larga estrategia pensada de carácter militar para poder tomar nuestros territorios es una cosa que está planeada con cabeza fría y lo vienen desarrollando desde el pentágono desde escritorios decidiendo cómo es que se va a implementar toda esta medida yo digo no seamos tan ingenuos de seguir nombrando esto como crimen organizado se parece tanto camina como pato canta como pato es pato no le cambiemos el nombre a eso lo que tenemos ahí en Colombia es que nosotros vimos que comenzaban a desplazar poblaciones enteras y dijimos oiga esto se parece a una una un reconocimiento de la sabiduría a Maus de Tum que dijo el pueblo es a la guerrilla como el agua al pez el pueblo es el que alimenta a la guerrilla el pueblo es el que le anuncia dónde por dónde va el enemigo con qué magnitud le hace la inteligencia a la guerrilla el pueblo es el que nutre humanamente a la guerrilla entonces saquemos al pueblo y se acaba la guerrilla la dejamos completamente desnuda y después le entramos con toda la fuerza militar y lo sacabamos pero cuando terminamos de ver el panorama de expulsión y expulsión y que continuaba y que continúa hasta el día de hoy cuando las FARC ya llevan cerca de dos años con un cese de fuego unilateral decidido por posición propia y sigue produciéndose un desplazamiento anual de 200 mil personas en Colombia oiga aquí hay otra cosa aquí hay otra intención y esa es la que señalaba ayer piedad Córdoba no hay simplemente un proyecto de carácter contra insurgente sino que también y lo más importante quizás lo que viene detrás es un proyecto de desposesión de rapiña de quitarle a la gente y aquí en México las tierras siguen siendo a pesar de que se hizo la modificación legal siguen siendo de los indígenas y de los campesinos que no quieren deshacerse de su tierra en una proporción enorme y sin embargo entonces es cuando comienza uno a ver este crecimiento de estos grupos que no se están enriqueciendo sus bolsillos mecánicamente pensemos una cosa si hubo un ciclo de narcotraficantes en Colombia que compraba grandes mansiones y tenían grandes obras de arte y tenían manijas de oro en sus grandes jacuzzis eso ya no es la lógica de la operación de los grupos de los grupos de narcotraficantes en México ellos están durmiendo en colchón a piso compran mansiones sí pero para todo el barrio o la mitad de un barrio para colocar encima las ametralladores punto 50 y las bazucas que necesitan para poder hacer defensa y están viviendo como militares ellos el recurso económico que tienen lo están utilizando para hacer compra de armamento y los Estados Unidos le está enviando el armamento en operativos como decía John rápido y furioso y otro dato que no hay que olvidar aquí y que es muy importante de tener en cuenta y que ha anunciado todo el tiempo el general la general amigo general Gallardo Francisco Gallardo dice él en México en México se ha producido una deserción de dos mil oficiales y suboficiales del ejército mexicano en estos últimos diez años ¿dónde está esa gente? ¿cómo así que se hizo un entrenamiento súper sofisticado de militares y de un momento doscientos mil se salieron sin permiso a seguir actuando militarmente de una manera soterrada? Entonces no sigamos diciendo que eso es crimen organizado son militares están ahí siguen aquí están infiltrando toda la sociedad mexicana con un proyecto que no está definido en estas tierras y yo mencioné en esta misma sala una cosa que a mí me había causado demasiada curiosidad con la matanza de San Fernando esta cantidad de 58 53 de San Fernando 70 migrantes que los habían asesinado los Zetas perdone los Zetas han seguido una trayectoria idéntica a la SAUC en Colombia que es comenzar a controlar todo el crimen organizado de entorno ellos arrancan con el negocio de la economía ilícita más fácil en nuestra región que es el negocio del narcotráfico pero ellos no se pueden dar el lujo de tener otro grupo armado en el entorno entonces se van encargando del robo de automóviles se van encargando del chantaje se van encargando del coyotaje y sofistican el manejo del coyotaje a tal punto que comienzan a crear casas de seguridad en todas las capitales de los Estados Unidos para hacer recepción de quienes ellos mismos transportan como coyotes al otro lado de la línea el coyotaje significa un negocio de tres mil a tres mil seiscientos millones de dólares al año entonces esperen yo hago la pregunta ¿cómo es posible que estos setas estos señores supuestamente del narcotráfico que pasan a controlar también el coyotaje también el coyotaje de un momento para otro comienzan a disparar a su propio negocio porque ellos son responsables de la desaparición de más de dieciocho mil migrantes en el territorio mexicano están acabando con su propio negocio o están recibiendo una orden de arriba que va en contra del negocio y que tiene otra intención mucho más profunda y es enviarle un mensaje a las comunidades de origen en México y en Centroamérica de que por este territorio nadie cruza sin desaparecer o morirse porque vamos a cerrar frontera como de lugar es decir estos señores son capaces de acabar con su propio negocio para obedecer una orden perentoria de carácter militar y no puede ser de otra manera ellos fueron entrenados en Fort Brax Carolina del Norte Fueron entrenados en la Escuela de las Américas en Atlanta en el primer lugar por las boinas verdes que son el comando de acción rápido más eficiente que tiene el ejército norteamericano regresan aquí y aparecen ahora como narcotraficantes oiga a quien le están metiendo los dedos en la boca lo que es increíble es que la prensa nos siga diciendo todos los días crimen organizado y no nos dice que estos comandos de acción rápido lo mejor que tenía el ejército mexicano los GAFES fuerzas aérea transportadas del ejército mexicano fueron reentrenados es decir les colocaron un nuevo mando por encima y regresan aquí y al día siguiente se vuelven del cartel del Golfo de México eso por lo menos seamos sospechosos de que aquí hay gato encerrado y que nos están tratando como huevos y que no somos capaces de pensar que estos tipos nos están armando un proyecto que les sirve a ellos a la intención de sacar todo el oro toda la plata y todo el gas y petróleo y demás recursos que tiene la República Mexicana yo no me quiero extender demasiado pero a mí sí me parecía por lo menos fundamental señalar estas condiciones y yo acepto que hay que hacer diferencias lo que decía Carlos sobre estos grupos armados oiga la policía comunitaria tiene que rendirle cuentas no al general de policía no al general del ejército ni de la marina sino a una asamblea de la comunidad y eso marca una condición absolutamente radical es decir para pensar sobre estas organizaciones armadas no podemos ser mecánicos tenemos que pensar y establecer todas las diferenciaciones y análisis rigurosos de que seamos capaces esto no está fácil de pensarse pero lo que sí podemos predecir es que después del despojo después de la concesionada la concesionada masiva que se ha dado del territorio mexicano lo que viene es una guerra de peores condiciones ojalá se hubieran leído este domingo y si no búsquenlo en el google el artículo que publicó herman bellinghausen sobre coahuila y el tema del carbón vean como les están escarbando debajo de las viviendas a los pobladores para sacarles el carbón y les dijeron ya títulos de propiedad esos que tienen ustedes ahí esos ya no tienen validez desde cuándo quién decidió que donde tengo yo mi casa desde hace 20 30 40 años eso ya es de alguien más quién decidió eso y cuándo y ese señor cómo se atreve a venir y meterme su máquina debajo de mi casa cuartear mi casa y amenazarme con que si no me voy me la va a tumbar esa es una forma de desplazar pero en Tabasco en Veracruz donde se ha concesionado para el fracking que sigue las comunidades sotomís todas las comunidades indígenas de esa región van para afuera entonces los mexicanos los que estudian los que miran los que analizan los que investigan tienen tenemos que tener todas las antenas arriba porque la razón por la cual hicimos queremos hicimos este análisis con ustedes el día de hoy el día de ayer tiene un sentido de un enorme campanazo para decir viene y más violento que nunca no se ha acabado es una situación estructural en proceso y viene mucho más violento de lo que ya hemos vivido que sinvergüenza este señor Peña Nieto allá hablando hoy ayer en Downing Street diciendo sí sí vamos a regresar a hacer defensa del estado de derecho de este estado de derecho que nos está imponiendo eso es una mentira aquí no hay respeto de derechos humanos ni tienen ninguna pretensión de hacerlo las formas de hacer despojo son muchas y yo le paso el micrófono a Tomás Rojo para que nos cuente cuál es la forma que están utilizando para sacar a la comunidad ya aquí de su territorio muchas veces perdón tiene la palabra Tomás Rojo muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional Autónoma de México que nos ha dado bastantes espacios para para decir nuestras razones de lucha nuestra voz y nuestra palabra y a la departamento o área de humanidades en este caso creo que cumple muy cabalmente su fin y señor John Sacks Eduardo Correa y a toda la comunidad colombiana mexicana también y para nosotros no vamos a dejar de mencionar de que parte donde nos den los espacios vamos a aprender vamos a conocer muchas experiencias y en este último año hemos tenido una relación con algunos miembros de unas compañeras de lucha colombianos que están al igual que nuestro pueblo yaqui en franca defensa de sus recursos naturales y yo me refiero a la comunidad no sé si comete un error pero la comunidad huila del río Magdalena que está luchando contra un proyecto llamado el quimbo una termoeléctrica de dimensiones extra extra país así como yo creo que la aquí queda muy claro de que esos proyectos transnacionales también deben llevar una política de de coerción y represión también transnacionales y es lo que se ha comentado bastante aquí en los espacios que nos han dado la oportunidad de comentar nuestra experiencia nuestra lucha nosotros siempre tenemos que hacer y es algo que yo le aprendí a los hermanos colombianos tenemos que hacer referencia a nuestro pasado y aquí siempre nosotros tenemos que hacer un acto de memoria apelando a todo aquel que ha visto lo que ha sucedido aquí en México y en nuestra tierra que ha sido testigo fiel de lo que ha sucedido que ha estado sujeto a muchas interpretaciones pero ha sido testigo fiel yo digo al propio tiempo porque muchas de las cosas que se comentan aquí la experiencia colombiana la experiencia mexicana y lo que está sucediendo actualmente yo creo que tiene mucha relación con el pasado y nosotros lo tenemos que decir así porque nuestro referente de la lucha es la resistencia nosotros siempre hemos dicho que la resistencia de la tribu ya aquí es cuando la corona española invadió nuestro territorio tenemos que decir también que que ese momento del encuentro del enfrentamiento que fue en 1533 con llegado Diego de Guzmán a nuestro territorio tuvieron que pasar 74 años 74 años de duros enfrentamientos para poder que la corona española se sentara a negociar con la tribu en aquel territorio para aquellos que no ubican a nuestro pueblo nosotros estamos no les puedo dar las coordenadas porque no me acuerdo muy bien o estamos en el estado de Sonora en la parte centro sur estamos en la carretera internacional Guadalajara Nogales en el kilómetro 70 en el del kilómetro es 56 al 80 de esa carretera nosotros tenemos una extensión territorial de 485 mil hectáreas reconocidas este y estamos en ese lugar en Sonora en el estado del noroeste nuestro territorio es el único paso por por tierra la carretera pasa la carretera internacional todo lo que va para Estados Unidos y lo que viene de Estados Unidos como viendo decía Eduardo los rápidos pasaron muy furiosos por ahí porque es la única vía de acceso que conecta con el norte del país pues bien en aquel entonces también era la única vía posible que podía tener la corona española para poder construir y formar las misiones de más al norte por esos 74 años de lucha férrea ahí no tenemos registro de lo que ya ha sucedido pero lo podemos deducir siempre la resistencia tiene sus costos y son Andes fueron muchas vidas las que se perdió la vida desde ese entonces se tenía la intención de desaparecer los territorios de despojarnos nuestras aguas y nuestras tierras pero nuestro pueblo logró resistir logró resistir y tenemos esa constancia de que cuando las condiciones se dieron tuvo que pactar con la con la corona únicamente la entrada de los jesuitas nada de militares ningún representante de la corona ni nada y esos ese manto protector que muchos le dicen de la de la orden jesuita que logró organizar económica social política a la tribu y culturalmente aglutinar todos los elementos y darle forma a nuestra nación que nosotros nos consideramos nación pues hasta hoy se mantiene aún con los rasgos este los rasgos más inherentes a lo que es nuestro origen los rasgos más fundamentales que nos dan la identidad y hemos pasado de etapas tan diferentes pero también nuestro pueblo es un referente yo creo político con respecto a los a la lucha de los pueblos indígenas y esto no nos cansaremos mencionarlo cuando la corona española hace crisis que se van expulsan a los jesuitas porque estaba la conformación de los estados nacionales surge un levantamiento de nuestros pueblos y yo creo que no me estoy saliendo del tema porque por ahí va la historia y es y van a encontrar elementos muy similares a lo que sucede actualmente con los pueblos indígenas en lo que sucede en México cuando Juan Ignacio Fusacameo llamado Juan Banderas organiza todos los pueblos indígenas en el noroeste una confederación es la respuesta de los pueblos indígenas en el noroeste a la creación de los estados nacionales a la organización de los españoles de los criollos los mestizos hacia una forma de organización política y económica de la otra sociedad entonces la respuesta de los pueblos indígenas fue esa y estamos hablando de de los años mil ochocientos treinta y dos mil ochocientos veintiuno casi diez años de lucha se tuvo que sucumbir pero pero en esa lucha quedó debilitada ambas partes y una de las cuestiones que 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 evidencian la en la historia lo que se ha querido aprender con nuestros pueblos fue esa larga guerra que muchos lo ubican por cuarenta años es la guerra más larga que se tenga memoria contra un pueblo indígena son cuarenta años de lucha de exterminio cuarenta años de guerra contra un pueblo indígena que es contra nuestro pueblo yaqui pues nosotros no lo ubicamos en cuarenta nosotros lo ubicamos en sesenta y cinco años de guerra lo ubicamos desde el incipiente nacimiento de la república con con este Benito Juárez hasta con la firma del decreto y el acuerdo presidencial con el general Lázaro Cárden una guerra de exterminio que impuso que impulsó el general presidente Porfirio Díaz que nosotros decimos que es un crimen de estado es un crimen de estado porque desde el palacio de gobierno junto con los gobiernos locales se diseñaban la política de exterminio contra nuestro pueblo es un crimen de estado imagínense a principio del siglo pasado en los 1900 el 12% del ejército mexicano estaba instalado en nuestro territorio cuando ¿por qué? porque era un se querían apropiar de nuestras tierras nuestro territorio mediante el exterminio habían traído inversionistas de Estados Unidos le habían ofrecido regaladas las tierras que construyeran obras hidráulicas sobre el río para producir para iniciar la actividad económica agrícola producir alimentos en ganga cualquier parecido con la realidad pura consecuencia pura consecuencia disculpen no se habla muy bien el español este y y ese mismo Porfirio Díaz de un gobierno liberal pues ese es el abuelito de los neoliberales actuales dice el abuelito entonces no sé si la la política económica la política política tenga genética pero se está manifestando en estos tiempos ¿no? hay algún cromosoma por ahí que en los ideólogos que aún permanece y es lo que estamos viendo supurar en estos tiempos y nosotros contabilizamos no sé si me equivoqué en el dato pero en todo este México y Centroamérica había 8 millones de habitantes cuando quisieron imponerse los españoles para que caedaron como 2 millones de pueblos indígenas indígenas perdón 6 millones en prácticamente 80 años con nosotros en esa guerra de exterminio se tiene un registro de muertes y desaparecidos si algún registro hubiese en aquel tiempo pero algunos investigadores se han esforzado bastante en inferir datos en base a la población en base a las áreas a los pueblos a las comunidades calculan que hubo muerte de 25 mil a 30 mil hermanos yaquis y acuérdense que ustedes algunos de ustedes que están preocupados por nuestra historia nuestro pueblo fue una verdadera política de exterminio hubo venta como esclavos de nuestros hermanos yaquis al valle nacional Oaxaca a Yucatán a Veracruz hubo venta como esclavos o sea la guerra misma se había hecho negocio así como ahorita también es negocio llevar este hacia Estados Unidos a los migrantes y que a la vez se les desaparecen en el camino unos coyotes muy ineficientes es lo mismo que la guerra se había convertido en negocio porque el exterminio implicaba vender a los seres humanos como esclavos y a la vez esos esclavos con mano de obra regalada para las plantaciones nequeneras para las minas de sal etcétera para los campos agrícolas es una mano de obra regalada pero a la vez también generaban actos de corrupción que yo creo que esa es una situación que genéticamente es inexterminable creo yo porque el negocio para los gobernantes de Sonora los gobernantes locales tal vez me equivoque en el dato pero el acto no puede pesar nadie lo puede desmentir que por cada soldado que se del 12% del ejército mexicano que estaba instalado allá se le enviaba como uno veinte a por cada soldado por cada elemento militar y únicamente llegaban como veinte o treinta centavos cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia así no me equivoqué esa es la situación de nuestro pueblo nuestro pueblo empieza a encontrar la paz con un acuerdo con el gobierno federal encabezado por general Lázaro Cárdenas que donde nosotros decimos hasta ahí llegó la resistencia militar la resistencia militar que estaba por demás justificada con ese número desaparecido con esas atrocidades que cometían los gobiernos ese horror ese horror que que aún persisten en los tiempos actuales y recuerdo la alguien no sé si algunos han leído a Taibo Patro Ignacio Taibo Yaquis citaba a un periodista ahí que decía que el horror desde aquellos tiempos el horror era que no había horror ese era el peor de los horrores así lo cita textualmente y hoy actualmente estamos librando una lucha también por nuestra existencia que son las mismas formas de exterminio lo único que han cambiado son los ropajes pero las finalidades son los mismos es el despojo despojo de nuestras tierras y de nuestras aguas a través de la desviación de un acueducto que es totalmente ilegal e injusto para nuestro pueblo es mediante esa forma de desplazarnos porque esa política de despoblación y desplazamiento está muy siendo muy activa y aquí también tengo que citar también algunas alguna algún referente o alguna coincidencia prácticamente platicando incluso con las compañeras de allá de Colombia parece ser que hay una coincidencia en el tiempo hace como ocho o diez años se volvieron a reimpulsar las políticas de despojo contra los pueblos indígenas porque los pueblos indígenas somos los únicos que hemos resguardado y conservamos nuestros recursos naturales tierra agua minerales bosque mar etcétera y parece ser que se reunieron los los intelectuales de los que impulsaron esta nueva política extractivista que así le llamaban ellos una neopolítica extractivista desde hace ocho años porque curiosamente hace ocho años ustedes tenemos los datos más perfectos se inició el proyecto del Quimbo se inicia el proyecto Acueducto Independencia la tribu Yaqui el proyecto del Zapotillo en Jalisco para llevar agua a Guanajuato el proyecto de La Parota el proyecto de Picachos en Sinaloa la presa Pilares en Suelo Guarijío y también va acompañada con una política de desmantelamiento de las organizaciones sindicales y sociales y en Sonora nosotros desafortunadamente nos ha tocado bailar con la más fe aquí en Estado de México porque de aquella política de exterminio con nuestro pueblo que resistió muy muy gallardamente nuestro pueblo sirvió para contener el exterminio creo yo en todo el país porque lo que habían hecho con la tribu Yaqui en aquellos años téngalo por seguro que no iba a dudar los gobiernos en hacerlo con el resto del país y actualmente allá en Sonora se desmantela una organización sindical que es lo de las sindicato minero de los de Cananea y que y que también le sirve como forma para poder desmantener a otro sindicato que es el ESME aquí en en México y que también se impulsan acciones que habría que clarificarla y habría que exigir que se clarifique esa cuestión con la guardería ABC que también va dentro del va dentro del carril del despojo de los recursos naturales de los pueblos indígenas del desmantelamiento de los de los de los trabajadores de los sindicatos de los trabajadores de las organizaciones sociales y también con una política de horror de ese tipo en ese sentido también coincidimos con los compañeros de de Colombia que en el Quimbo en el río Magdalena también era databa de esos tiempos entonces la resistencia que hemos estado impulsando y que hemos estado organizando es en ese sentido no nos acabamos a cansar de decir también que lo que hagan con la tribu yaqui lo van a hacer con todos los pueblos indígenas de México que lo que hagan con los jóvenes de Ayotzinapa lo van a hacer con todos los jóvenes de México porque dentro de las desapariciones forzadas de los que son 30 mil yo creo que la mayoría son jóvenes de los 130 mil muertos y desaparecidos el 90% son jóvenes entonces aquí es un reto para todos los mexicanos preocupados porque nosotros somos yaquis somos sonorense y somos mexicanos y en esa preocupación y en esa acción vamos todos en tratar de no tratar de aplicarnos en poder detener esa política genocida y desplazamiento y despoblación que también en Sonora acaba de suceder con con los derramamientos de los 60 mil metros cúbicos que se vieron en la presa Buenavista filial y Grupo México que se derramaron 60 mil 60 mil metros cúbicos al río Bacanuchi perdón no sé el río Sonora perdón y que contaminaron una un cauce de río donde están ubicados siete municipios aproximadamente 23 mil habitantes yo creo que esa es una situación es un acto genocida de desplazamiento por contaminarle sus fuentes de agua contaminarle a esas poblaciones es no quererlos ahí porque el agua le quieren dar otra utilidad la intención es convertir el agua en la mercancía un patrimonio de la humanidad un derecho de la humanidad de los mexicanos un patrimonio de nuestro pueblo le quieren convertir en mercancía y en ese sentido nosotros podemos decir que en Sonora es un un estado semidesértico lo que escasea es el agua y la escasez es el paraíso de los especuladores y en Sonora está conformándose una clase económica política que quiere lucrar a costa de de quitarle a unos para darse los otros a partir de lo que no alcanza una clase política y económica que nosotros la podemos llamar democracia una clase política que se llama la hidrocracia de negociar y especular con el recurso agua y eso nos debe poner alerta a todos nosotros porque México le reclama una verdadera política hidráulica porque hay partes donde se inunda y hay partes donde no hay ni para tomar pero si ya tienen como bien lo dijo Eduardo el agua va destinado para los negocios del fracking para poder impulsar esa política de espojo en terrenos campesinos indígenas para la explotación minera y yo con esto les agradezco mucho y este y reciban un saludo y un mensaje de nuestras autoridades tradicionales y actualmente en el litigio legal que llevamos por el agua hemos derrotado el acueducto el acueducto está derrotado legalmente el gobierno de estado está derrotado legalmente Semarnat está derrotado legalmente Conagua está derrotado legalmente porque nosotros hemos tenido triunfos por los propios instrumentos que el estado mexicano ha creado para definir las controversias que es el derecho y hemos ganado eso aun cuando nuestros derechos no seamos nosotros no seamos considerados plenamente como pueblos no han sido incorporados nuestros derechos a esa constitución política de los Estados Unidos mexicanos pero los que crearon las propias leyes nosotros no creamos esas leyes ellos las crearon y ellos no lo están violando y no lo están aplicando en ese sentido pues últimamente cada vez que tomamos obtenemos una derrota en la lucha y cuando es una derrota legal se empiezan a a ser más intensivos los actos de represión allá en nuestro pueblo tenemos dos hermanos yaquis encarcelados Mario Luna y Fernando Jiménez que el único delito es haber luchado por por la defensa de nuestro patrimonio y que además se ha torcido la ley para mantenerlos encarcelados se ha criminalizado la lucha se ha dedicado expedientes se ha violado el debido proceso y actualmente las amenazas continúan la vez pasada tuvimos incursiones de seis vehículos con gente armada dentro del bloqueo carretero que ya tiene más de un año y hoy las amenazas vuelven a resurgir amenazar de muerte a compañeros de lucha a sus familiarias y a sus niños muchísimas gracias pues quisiera hacer un comentario muy breve muy sintético puesto que ya muchos de los elementos en esta comparación entre Colombia y México se han pues ya presentado es una intervención que me gustaría dividirla en dos partes la primera recapitular algunas cuestiones respecto del paramilitarismo en Colombia la manera en la que operó y también un poco su conversión ahora tal y como nos relató Camilo González Pozo en esta nueva forma denominada neoparamilitar paramilitar y en segundo lugar hacer una algunas precisiones sobre cosas que alcanzo a identificar en la relación Colombia y México yo les traje un par de mapas que están en una presentación pero bueno empiezo comentando que nos decía ayer Piedad Córdoba en su intervención que era muy importante recapitular todas las características que había tenido el paramilitarismo durante su periodo de expansión de gestación de expansión y consolidación durante la década de los 80 y los 90 entonces recuperar esa entonces me gustaría recuperar algunos de los elementos que apuntaba Piedad Córdoba el día de ayer primero nos comentaba que Colombia según su interpretación es un conejillo de indias un modelo de conejillo de indias que ahora se está exportando y nos decía que era muy importante para poder observar cómo se estaba exportando este modelo identificar que el paramilitarismo en Colombia no fue un resultado de la ausencia del Estado sino una política de Estado y esto es fundamental desde mi punto de vista porque se está mostrando se está indicando o más bien se está respondiendo a un discurso que tienen muchos intelectuales en Colombia respecto de que el paramilitarismo fue digamos una manera en la que la sociedad por sí misma de manera espontánea tomó las armas para defenderse de una guerrilla que la estaba acosando es decir de una guerrilla que estaba digamos cobrándoles cuotas que estaba secuestrando es decir que estaba realizando diferentes acciones de extorsión sobre la población y entonces pareciera que el paramilitarismo fue una respuesta digamos proveniente de la sociedad misma pero ayer Piedad Córdoba nos indicaba que era importante identificar que este paramilitarismo no fue una respuesta espontánea sino más bien una política de Estado y ayer reseñaba yo un par de algunas cifras que me gustaría mostrarles en casos emblemáticos de cómo se muestra esta política de Estado por ejemplo cuando en el año de 1982 en el territorio del Magdalena medio colombiano una región céntrica de ese país se entrenaron 300 paramilitares que fueron financiados por narcotraficantes entrenados por militares adiestrados en Israel y en Estados Unidos y que ejecutaron acciones de limpieza contra campesinos y contra militantes de izquierda entre los objetivos de esa acción fue proteger las actividades de las empresas transnacionales que se encontraban ahí específicamente la compañía Texas Petroleum Company y desde luego también limpiar la zona para llenarla de laboratorios de procesamiento de hoja de coca y claro los narcotraficantes que participaron ahí fueron importantes como Pablo Escoar y otros entonces lejos de ser una reacción natural o normal de la sociedad o espontánea de la sociedad frente a este acoso de la guerrilla es importante identificarla como una política de Estado es decir como una estrategia dirigida por el Estado para realizar acciones de limpieza social lo segundo es también identificar como es que el paramilitarismo es una estrategia decía ayer Pediat Córdoba de las clases dominantes para el exterminio de los movimientos sociales y ahí me gustaría reseñar también dos casos emblemáticos con algunos datos el primero de ellos cuando por ejemplo cuando por ejemplo del año de 1997 al año 2004 una empresa de producción de banano que se llamó Chiquita Brands que se ubicaba en el área de Urabá entregaría al grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia 1.7 millones de dólares con el objetivo de limpiar la zona de limpiar la zona donde operaba esta empresa de pobladores pero también de la influencia de los sindicatos en esta zona fueron desplazadas 60 mil personas se cometerían 62 masacres y morirían casi 4 mil personas pero más importante aún 800 sindicalistas serían asesinados en esta región cuando el sindicato era más o menos de 11 mil personas es decir casi el 10% del sindicato fue exterminado y los puertos de esta empresa fueron utilizados para transportar 3 mil 400 fusiles AK-47 a las Autodefensas de Castaño y otro caso en el también a la empresa Carbonera Drummond que de la cual ya nos hablaba también Camilo González Pozo se le acusó en tribunales norteamericanos de haber entregado 1.5 millones de dólares a paramilitares del bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia para garantizar la seguridad de una vía ferroviaria que transportaba el carbón desde las minas de la empresa ubicadas en el departamento del Cesar hasta el Magdalena hasta el departamento de Magdalena de 1995 a 2005 se cometieron 123 masacres con un total de 605 víctimas a lo largo de toda esta vía ferroviaria la mina de carbón a cielo abierto de La Loma en donde operaba la empresa es una de las más grandes del mundo tiene una extensión de 1700 hectáreas y en esta área se cometieron delitos crímenes contra los derechos humanos como por ejemplo el asesinato de los sindicalistas de la empresa Drummond Balmor Locano Víctor Orcasita y Gustavo Soler son tres casos que también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha atendido y que también desde luego han sido denunciados en tribunales norteamericanos entonces el paramilitarismo es como decimos una estrategia una política de estado para ir en contra o digamos amedrentar a los movimientos sociales y exterminarlos de manera paulatina también ayer nos decía Piedad Córdoba que el narcotráfico es que el paramilitarismo se relacionó con el narcotráfico puesto que el narcotráfico es digamos una un área de digamos una esfera de generación de recursos muy importantes pero aunque el paramilitarismo se relacionó con el narcotráfico no perdió su condición de contrainsurgencia y no perdió su condición de esta estrategia de estado en contra de los movimientos sociales y ahí también me gustaría mostrar un dato específico de un área que es el área del Catatumbo una región fronteriza entre Colombia y Venezuela donde se presentó esta situación de una manera muy clara en agosto de 1999 150 paramilitares del escuadrón de águilas rápidas de las autodefensas unidas de Colombia salen de la región de Urabá que ya nos decía Camilo González Pozo que habían tomado en un primer momento y se trasladan hasta la región del Catatumbo en donde durante los primeros días masacrarían a 120 personas y durante su estadía hasta el año de 2004 serían desplazadas 115 mil personas 11 mil 200 asesinadas y 600 desaparecidas además de que se cometerían 60 masacres la región del Catatumbo sería convertida en un área en la que se cosecharía hoja de coca y se procesaría cocaína por medio de laboratorios hasta convertir esa región en aquella que exportaba hasta el 10% de la producción de cocaína total en Colombia y no olvidemos que en el año 2012 el Departamento de Estado de Estados Unidos indica en uno de sus informes que Colombia sigue siendo el país más importante en la producción de cocaína y de entrada de cocaína a Estados Unidos la cifra que ellos dan es de 95% de la cocaína que circula en Estados Unidos proviene de Colombia en esta región esta región sería trágicamente recordada la región del Catatumbo porque en el año 2009 un paramilitar llamado Salvatore Mancuso dijo que ahí se construían o se habían construido hornos crematorios para desaparecer los cuerpos de las víctimas cualquier coincidencia con México pues ya nos decía el líder de la tribu yaqui es coincidencia entonces esta situación de que el paramilitarismo se relaciona con el narcotráfico es importante porque de ahí obtiene recursos pero no pierde su carácter contrainsurgente no pierde su carácter de ir en contra de los movimientos sociales ahora nos decía también ayer Piedad Córdoba que el paramilitarismo sería impensable sin la intervención de Estados Unidos y este es un punto fundamental aquí me gustaría decir un caso en concreto en el año de 2001 llegaría al municipio de Tame en el departamento de Arauca el bloque vencedores de Arauca integrado por mil paramilitares ahí existían y siguen existiendo yacimientos de petróleo explotados por la empresa Occidental Petroleum y por la empresa Repsol de España en esta región se cometerían 763 asesinatos 16 masacres y 7 mil personas desplazadas la masacre paramilitar hizo que en el departamento de Arauca la tasa de asesinatos subiera a 150 homicidios por cada 100 mil habitantes cuando la media nacional era de 50 por cada 100 mil habitantes es decir triplicar la media nacional pero decía yo que es importante la injerencia de Estados Unidos porque en esta región existieron compañías militares privadas muy importantes como Airscan que serían financiadas con recursos del plan Colombia así que intereses norteamericanos masacre paramilitar e intereses de las transnacionales se tienen una síntesis en esta área en esta región de Arauca fronteriza con o más bien del oriente colombiano y nos decía ayer también Piedad Córdoba que era esencial para analizar el fenómeno paramilitar recuperar el concepto de acumulación por disposición de David Harvey y en este aspecto también me gustaría reseñar nuevamente un caso de la explotación de petróleo que se presentó en el departamento del Casanare en donde para la explotación de los pozos petroleros de Cusiana y de Cupiaga que ya nos explicaba también Camilo fueron utilizadas fue utilizada también una estrategia paramilitar la del grupo paramilitar de autodefensas campesinas del Casanare que consolidaría la zona que entraría a la región consolidaría la región y haría que para el año de 1998 la tasa de homicidios en esta región llegara a ser de 119 por cada 100.000 habitantes es decir una tasa muy elevada en comparación con la media nacional pero además en comparación con cualquier país del mundo y desde el año se reportarían en esta región desde 1986 hasta el año 2007 1.500 personas desaparecidas y al menos 4.000 casos de desplazamiento forzado es decir es una estrategia paramilitar de acceso a la región de exterminio de consolidación de la región y luego de salida y una vez que sucede esto los militares entran y consolidan la zona desde luego también apoyados por las empresas militares privadas de Estados Unidos financiadas con el plan Colombia de tal manera que entonces paso aquí a la segunda parte de la intervención tomando en cuenta todos estos elementos podemos pensar en cercanías entre Colombia y México tal y como se ha realizado en este evento y entonces nos decía Camilo González Pozo el día de ayer que él veía como una primera diferencia entre Colombia y México la existencia o digamos que el hecho de que en Colombia exista un movimiento guerrillero muy importante que justifica la existencia del paramilitarismo al menos en el ámbito del discurso de los medios de comunicación y también desde luego en el ámbito del discurso oficial porque ellos dicen los paramilitares asedian digo la guerrilla asedia al pueblo de tal forma que los paramilitares responden y son un tercer actor es decir un electrón libre como dice Calvo Espina que se defiende de los ataques de la guerrilla sin embargo lo que lo que hemos visto durante las intervenciones de Carlos Facio y también la que nos decía Hernández Navarro es que en México por ejemplo también existe una estrategia paulatina en la que el narcotráfico nos decía Hernández Navarro es utilizado para combatir a los movimientos sociales y nos daba esta cifra de 18 líderes sociales asesinados en Guerrero y también nos decía Carlos Facio todos los casos en los que está presente la acción del narcotráfico en contra de los movimientos sociales de manera digamos selectiva pero efectiva al final es decir asesinatos selectivos desapariciones algunas masacres masacres como las de Ayotzinapa pero en las que está la presencia efectiva de grupos supuestamente del narcotráfico que son utilizados para este fin así que si hacemos esta relación podemos ver que efectivamente Colombia no tiene Colombia tiene una guerrilla fuerte digamos una guerrilla con gran presencia y eso justifica el paramilitarismo pero en México hay un movimiento social que es paulatinamente exterminado de manera selectiva también por grupos aparentemente fuera de la estatalidad en este caso del narcotráfico así que ambas experiencias se parecen no digamos existe en Colombia la guerrilla existe en México el narcotráfico y ambos sirven nos decía Carlos Facio el día de ayer como un recurso mediático para justificar el exterminio hacia los movimientos sociales los sindicatos etcétera y también como nos decía el profesor Correa Senior que una vez instalada esta violencia entonces sirve para otros fines sirve para fines de muy de muy diversa índole entre ellos el desplazamiento forzado entre ellos el despojo territorial entonces el narcotráfico y la guerrilla en el caso de México en el caso de México y en el caso de Colombia respectivamente son estos recursos mediáticos estas categorías sociales que en verdad están sirviendo para ocultar los fines que realmente se persiguen que son los del despojo territorial los del asesinato de los movimientos sociales de manera paulatina y también desde luego los de la eventualmente los de la contrainsurgencia y también nos decía Camilo González Pozo en la intervención del día de ayer y este también me parece un punto importante que aunque en Colombia ahora lo que estamos viviendo es que los grandes bloques paramilitares que existieron en los 90 se han digamos desarticulado o no tienen la presencia que tenían y que ahora estamos ante la emergencia del neoparamilitarismo que actúa más como células como pequeños bloques que actúan a la forma de sicariato de asesinato selectivo de desaparición y desde luego también de masacres estamos en Colombia ante la emergencia de este neoparamilitarismo que se parece bastante a lo que está aconteciendo ahora en México nos decía Camilo González Pozo el neoparamilitarismo sigue generando desplazamiento forzado 200.000 desplazados forzados al año y el neoparamilitarismo sigue teniendo presencia y nos daba la cifra hace un momento 409 municipios de los mil y un poco más que existen en Colombia de tal manera que la estrategia sigue y aunque se privilegie ahora los intereses de las empresas transnacionales y no tanto de las oligarquías nacionales de todos modos existen intereses que defender que de hecho son intereses norteamericanos son intereses de las empresas norteamericanas así que lo que tenemos es un fenómeno que actúa de manera deslocada que actúa en contra de movimientos sociales de líderes que actúa en contra de sindicatos que actúa también desde luego desplazando a la población apropiándose de territorio y esto me parece es una similitud totalmente pertinente y cercana para el caso mexicano termino diciendo que nos decía ayer Camilo González Pozo que el paramilitarismo no era un fenómeno espontáneo y que si era posible pensar en que podría haber una Colombia sin paramilitares y nos daba hace un momento tres condiciones básicas para que esto se cumpliera primero sanear la institucionalidad y a las fuerzas armadas segundo depurar las instituciones las las instancias de inteligencia como el DAS y tercero un movimiento social empoderado me parece que desde luego estas recomendaciones son sumamente pertinentes pero y considero que esto para el caso mexicano es desde luego una característica que puede ayudarnos también a hacer la similitud porque lo que vemos en México es que efectivamente no tenemos un movimiento social o más bien estamos apenas ante la emergencia de un movimiento social que se oponga a esta violencia que como digo utiliza la categoría social del narcotráfico pero tiene otras intenciones que se revelan claramente en el caso de Ayotzinapa estamos apenas ante la emergencia de este movimiento social de qué manera podríamos evitar que la ventana que se abrió en Colombia que se abrió en Colombia con el paramilitarismo llegara a las dimensiones que tuvo en aquel país en primer lugar tal y como lo decía González Pozo con un movimiento social empoderado es decir un movimiento social fuerte que pueda ser capaz de revelar estas características esta relación entre intereses transnacionales esta relación entre despojo territorial y esta relación entre aniquilamiento de los movimientos sociales y la utilización de la categoría social del narcotráfico para estos fines y en el caso de Colombia desde luego también es sumamente pertinente tal y como nos estaba indicando un movimiento social que pueda sacar de las regiones al paramilitarismo que pueda evitar que después del conflicto y una vez que se firmen los acuerdos de paz esperemos todos el paramilitarismo sigue ejerciendo estas acciones de violencia contra los movimientos tal y como aconteció recientemente con el caso del compañero Carlos Alberto Pedraza asesinado en Colombia afuera de la ciudad de Bogotá es decir en el supuesto círculo en donde no intervienen los paramilitares ahí mismo fue asesinado el compañero y desde luego eso fue un mensaje para las organizaciones de defensa de los derechos humanos y fue un mensaje también para el movimiento social colombiano pero también en segundo lugar es necesario creo para poder identificar y poder mostrar toda la digamos esto que alimenta el paramilitarismo es mostrar la importancia que Colombia y México tienen para la defensa de los intereses norteamericanos y nos decían los autores aquí presentes que Colombia tiene una función estratégica regional de dominio de Sudamérica y México tal y como indicaba el doctor John tiene una tiene una función también estratégica de una de una frontera de servir como frontera para el imperialismo norteamericano entonces creo que identificar cómo es que el paramilitarismo en el caso colombiano y el narcotráfico en el caso mexicano están siendo utilizados como categorías sociales para el exterminio de la población es fundamental desde ahí que se haga válido lo que nos decía hace unas semanas Elena Poniatowska respecto de que Ayotzinapa evoca Auschwitz para poder evitar que nuestras naciones lleguen precisamente o más bien que estas dos naciones sigan evocando Auschwitz es fundamental identificar cómo es que estas categorías sociales están sirviendo para estos fines me gustaría terminar con un texto que se escribió o que digamos se reseñó a juego de la muerte del compañero Carlos Alberto Pedraza en Bogotá hace unas semanas es un texto muy breve que voy a leer es de Bertolt Brecht dice quien aún esté vivo no diga nunca lo seguro no es seguro todo seguirá igual cuando hayan hablado los que dominan hablarán los dominados quien se atreve a decir nunca de quien depende que la opresión continúe de nosotros de quien depende que se la aplaste de nosotros también que se levante aquel que está abatido aquel que está perdido que luche quien podrá contener al que ha tomado conciencia de su condición pues los vencidos de hoy son los vencedores del mañana y el nunca se convierte en hoy mismo gracias muchas gracias Sofía Lanchimba también del posgrado de ciencias políticas bueno buenas tardes con todos espero no agarrarlos muy cansados bueno un poco para atraer su atención les diré que no voy a hablar sobre México y tampoco voy a hablar sobre Colombia en mi caso voy a hablar sobre Ecuador así que un poco para darle una tonalidad diferente a lo que se ha venido hablando sin embargo a pesar de que sea otro espacio territorial sea otro país a mí me gustaría ir acentuando entre los paralelismos que ya se han venido hablando el día de hoy si bien Ecuador no tiene un proceso de paramilitarismo creo que a mí me va a tocar acentuar en la segunda idea del seminario que es sobre despojo territorial y creo que en esa medida es necesario revisar que tanto México como Ecuador como Colombia no responden a unas historias particulares endógenas endógenas sobre sí mismas sino que responde sus procesos a un espacio y a un momento histórico que se enmarca dentro de unas condiciones que permite mirar que las historias de los pueblos no son historias particulares sino que es una historia que de pronto si se repite ¿con qué me refiero a eso? me refiero a la idea de despojo territorial y en específico en el caso ecuatoriano yo voy a hablar sobre el tema de minería a cielo abierto respecto a esto a mí me gustaría ir acentuando primero en la idea de despojo territorial en el sentido de que vivimos en un momento en el que la acumulación del capital vuelve nuevamente a una idea de acumulación por desposesión y por lo tanto los territorios son los territorios son los espacios son los recursos naturales es el agua y en este caso los minerales son los que están en el juego y en el centro de esta disputa creo que la disputa ahora que estamos viviendo es una disputa entre el capital y la vida o sea tanto es así que la resistencia ya no va a ser en una medida digamos política sino que va a centrarse en un núcleo mucho más específico que es la vida lo que está pasando con la tribu yaqui lo que está pasando en Colombia en México en Ecuador ya no es una defensa digamos exactamente por un proyecto político de pronto sí también pero esta resistencia ya tiene que ser vista en un espacio más específico y que se refiere a la reproducción de la vida y a la reproducción social en sí es decir lo que está en juego ya no es un proyecto de vida lo que está en juego es la vida es la posibilidad de reproducirnos en un espacio social y con vida también me refiero a todas las muertes que en Colombia y en México se cuenta por miles en el caso ecuatoriano felizmente no pero a eso me refiero cuando hablo de vida el caso ecuatoriano tenemos una una historia muy particular es una historia en el que se puede hablar de un campo popular muy fortalecido en la década de los 90 y los 2000 son particularmente importantes para nosotros con campo popular me refiero a las organizaciones tanto sociales como en específico al movimiento indígena que en Ecuador ha sido muy fuerte incluso les comentaba el día de ayer este movimiento ha sido capaz de sacar a tres presidentes del Ecuador en la década de los 90 y ha sido el principal protagonista de los cambios últimos que ha vivido el país es decir un poco no tener una narrativa solamente desde el fracaso que un poco siento que a ratos es la narrativa de México y de Colombia sino también mirar de pronto un espacio en donde las posibilidades de lucha y las posibilidades de insertar cambios incluso constitucionales va a tener como un espacio mucho más amplio de incidencia sobre todo en el caso ecuatoriano en el caso ecuatoriano la década de los 90 los 2000 nos llevan a una acumulación a una acumulación social a una acumulación de fuerza desde el campo popular que va a permitir a este espacio producir una serie de cambios que incluso van a tener la posibilidad de ser recogidos en nuestra última constitución aprobada en el año 2008 esta acumulación de fuerzas y esta acumulación del campo popular incluso va a ser la que dé la posibilidad de que se instauren estos otros estos gobiernos que son denominados como progresistas y que digamos va a inscribirse dentro de un campo un poco diferente y una historia diferente a la que ha tenido Colombia y México en ecuador se establece sobre todo en el proceso constituyente que viene desde una desde una generación de poder constituyente de poder más popular viene un espacio en donde se puede discutir esto que es el espacio de la asamblea constituyente que va a ser en los años 2007-2008 en el cual en la cual se van a poner sobre la mesa del debate varios puntos entre ellos uno de los más importantes va a ser el debate sobre estado plurinacional Ecuador al igual que Bolivia son los únicos estados en el mundo que constitucionalmente son reconocidos como estados plurinacionales lo cual va a significar una serie de derechos una serie de cosas sobre todo para los pueblos indígenas y para las nacionalidades en cierta medida un poco diferentes digamos ahí habrá cosas que rescatar sin embargo también hay fracasos o cosas que no entraron en la constitución a mí me gustaría rescatar entre uno de esos puntos un punto de debate que fue el tema del modelo de desarrollo que es precisamente el que en estos momentos es el que está disputando el conflicto social nosotros hemos tenido un estado básicamente extractivo es un estado que se ha basado en una extracción petrolera durante todos sus años sin embargo a partir del bueno no sé si aquí pueden ver un poco una línea de tiempo que intenté hacer tenemos un extractivismo petrolero pero alrededor del año 2005 2006 se empieza a impulsar lo que en este momento ya es la extracción minera con muchísima más fuerza esta extracción minera va a tener como algunos puntos algunos hitos en la década de los 90 empieza una primera ley en el 2006 se revierten algunas concesiones mineras luego nuevamente surge un mayor impulso pero este impulso ya no simplemente va a ser a la minería digamos artesanal sino va a ser un impulso a la minería a gran escala y a partir del año 2010 los proyectos de mega minería y de extracción minera a cielo aberto van a ser considerados como estratégicos para el estado ecuatoriano y con eso me refiero a cinco bueno aquí un poco les reseñaré cómo está el mapa minero en este momento pero los proyectos estratégicos a los que me refería son cinco proyectos en este momento que están al sur del país y que son proyectos que tienen como principal actor al capital canadiense y al capital chino un poco ahí también como para ir poniendo elementos respecto a lo que se está hablando de imperialismo y para darles ahí igualmente un dato acaba de salir un estudio sobre cuál es el capital que está siendo acreedor de sobre todo suramérica resulta que china ha dado mucho más dinero sumados bid y banco mundial mucho más dinero a latinoamérica que que va que el bid y que el banco mundial es decir china en este momento es nuestro mayor acreedor y entre los cuatro principales países que somos que le estamos debiendo a china en cuarto lugar está ecuador un poco también como ir como para ir poniendo ahí otros otros elementos como les decía el mapa minero en el caso ecuatoriano ahora lo vamos a tener de esta manera sobre todo el sur del país está concesionado y es el espacio en donde se está llevando a cabo los mayores conflictos sociales y todo lo que significa el despojo territorial para que las mineras puedan entrar a estos territorios en la parte sur ustedes van a ver es este espacio es un espacio que conserva que concentra unos recursos minerales pero también unos recursos hídricos muy importantes del país es más toda la parte que es la amazonía va a concentrar uno de los mayores recursos de acuíferos que tiene toda la región amazónica muy importantes además para las poblaciones indígenas que se encuentran asentadas aquí el ecuador dicho sea de paso tiene un 43% de su población es indígena lo cual también da respuestas a por qué hemos tenido un movimiento indígena tan fuerte y también por qué los proyectos como los proyectos mineros o los proyectos de despojo territorial afectan tanto en el sentido de que pueblos indígenas están muy conectados con su territorio en un sentido de que el territorio es el que permite realizar la reproducción no solamente social y material de su vida sino que es la reproducción de su cosmovisión el territorio tiene una centralidad muy fuerte para estos pueblos por lo tanto procesos como desplazamiento digamos son muy dramáticos mirándolos desde esa mirada ahora volviendo un poco sobre lo que lo que les decía la disputa el debate sobre modelo de desarrollo que hubo en el Ecuador va a permitir que entren como algunas cosas a la constitución entre las cuales va a estar lo que ya les decía estado plurinacional el reconocimiento de esto derechos de la naturaleza la constitución ecuatoriana es la única en el mundo que le reconoce derechos a la naturaleza lo otro que va a entrar también va a ser el reconocimiento de algunos derechos colectivos a los pueblos indígenas entre ellos el derecho a la consulta previa e informada aunque no entró lo que el movimiento demandaba que era el consentimiento previo es decir que una vez consultados esto puede ser vinculante en este momento solamente entró consulta es decir si se les consulta el pueblo si es que quieren o no que ingrese tal o cual proyecto la consulta no va a servir de mucho si es que el pueblo dice que no igual va a pasar el proyecto en este caso minero ¿qué otra cosa pasó? digamos el reconocimiento del suma causal que traducido un poco al español vendría a ser como como buen vivir es decir el modelo de desarrollo ecuatoriano debería ser un modelo que se oriente a un buen vivir sin embargo a mí me gustaría como dejar estos elementos que son elementos que fueron rescatados desde la asamblea constituyente desde el campo popular sin embargo son elementos que en estos momentos están en tensión porque digamos esto vendría como desde abajo pero desde arriba existe un proyecto que no es un proyecto solamente que está en ecuador sino es un proyecto a nivel mundial que es el proyecto del capital es decir nosotros hemos generado una serie de resistencias que incluso han logrado meterse incluso en el campo constitucional pero que no son suficientes frente a un proyecto mucho más global y más general en el que nos hayamos inscritos y es este momento del ciclo de acumulación del capital que es nuevamente volviendo ahí sobre la idea de despojo ahora esto que está produciendo en el Ecuador está produciendo una serie de tensiones porque el despojo no es un despojo por vía pacífica el despojo es un despojo por vía por vía violenta quizás no en las dimensiones en las que se ha hablado en el caso colombiano y mexicano pero es una vía violenta digamos en la medida que va a seguir escalándose también la violencia en este momento lo que nosotros tenemos es procesos de criminalización social es decir procesos de carácter penal en los cuales están implicados tanto defensores de derechos humanos del ambiente como dirigentes de comunidades que tienen procesos por sabotaje terrorismo y en un en un en un marco de reorganizar las leyes el año anterior se modificó el código penal ecuatoriano precisamente para ingresar figuras delictivas de este tipo y para mantener otras que que son figuras que se las que se las impuso desde la desde las desde las épocas de las dictaduras pero que antes paradójicamente no habían sido utilizadas sino que ahora están siendo utilizadas para aplicar a los a los líderes sociales entonces estos procesos de criminalización social van van acentuándose y van incrementándose sobre todo desde el año 2010 hasta acá tanto es así que como les contaba el día de ayer nosotros justamente en diciembre del año pasado es decir ahora hace un poco más de un mes aparece un muerto en la parte sur que les que les hablaba de ecuador jose tendenza uno de los líderes que se oponía a la mega minería aparece muerto si nosotros ya tenemos un muerto y por eso yo vuelvo y reitero sobre la idea de la disputa de resistencia de los pueblos es una disputa que ha tenido que retraerse incluso a ese mínimo que es disputar la vida es decir la resistencia nuevamente va a este espacio de lo que yo estoy disputando es la posibilidad de mi existencia física y material ¿cuáles han sido algunas de las implicaciones de este proceso de despojo territorial? bueno el derecho a la tierra y al territorio que están siendo vulnerados para las poblaciones indígenas por las concesiones mineras que se están haciendo precisamente además en un proceso en el que en este momento igualmente se está en Ecuador discutiendo la ley sobre tierras precisamente porque se intenta flexibilizar esto para que pueda existir una posibilidad de que cambien las condiciones para que las mineras puedan ingresar a estos territorios ahora que está haciendo como también particular en el caso ecuatoriano respecto al tema de despojo y es que nosotros no tenemos paramilitarismo pero en este momento se está utilizando a las fuerzas armadas es decir a los militares para militarizar las zonas donde existen los conflictos territoriales para que las mineras puedan entrar es decir no se utiliza fuerzas paramilitares sino a las mismas fuerzas del estado que más bueno y hablarles un poco también de estos conflictos respecto del agua respecto de estas tensiones que están generando y nuevamente volver estamos teniendo un proceso de disputa que ya no solamente es una disputa mucho más amplia sino es una disputa por la vida eso muchas gracias les habla quien tuvo recientemente un trabajo sobre desaparición forzada censurado por el alto mando de las fuerzas armadas de Ecuador Tlatlaya no quieren que se sepa eso buenas tardes Alejandro Guerrero esto bueno me sumo pues igual al agradecimiento pues que ya han extendido los compañeros a los profesores organizadores realmente para mí es un honor y un privilegio ya lo decía ayer compartir pues este escenario con personas pues de esta de esta talla moral académica teórica política ayer compartíamos el espacio también con la compañera Piedad Córdoba no me gusta decirle ex senadora prefiero dirigirme a ella como compañera entonces digamos que la vida a veces lo pone uno en esto en el sentido de que intentaré ocupar mi espacio en términos de tratar de amarrar un poco el paquete creo que aquí ya se han dicho cosas muy importantes no creo que pues yo pueda aportar mucho más de lo que ya se ha dicho pero sí creo que se puede hacer un ejercicio pues de conclusión que nos permite ir como amarrando justo algunos elementos pues para que el seminario digamos que pueda aportar algunos elementos de reflexión que puedan impulsar en últimas algo que me parece que es un diálogo entre pueblos porque en última instancia lo que está ocurriendo aquí es poner a dialogar dos experiencias que muy intuitivamente reconocemos que pueden tener algunas similitudes que sabemos que tienen diferencias pero que en última instancia se trata de un diálogo entre pueblos en el que pues de una u otra forma los que nos dedicamos a esto de analizar los procesos pues estamos tomando parte y que no solamente tiene que tratarse de eso tiene que justo por suerte digamos tenemos aquí al compañero Rojo en términos de que tiene que abrirse pues a las comunidades tiene que esto dar elementos reales y concretos para enfrentar este fenómeno del paramilitarismo es decir este elemento es lo que estamos haciendo acá y creo que es un elemento en el que todos debemos estar digamos consensuando es que tiene que ser el momento teórico de un proceso práctico de un proceso que impulse el proceso de resistencia porque en últimas de eso se trata es decir hay que pensar el fenómeno del paramilitarismo en el marco de una disputa en el que no solamente se juegan los territorios en el que no solamente se juega nuestro derecho a definir nuestras condiciones de vida sino que se juega la vida misma como ya lo decía Sofía entonces voy a tratar de recoger algunos elementos muy rápidamente y lo primero es que el seminario digamos que inicia con una con unos términos que si bien resulta provocativo es necesario problematizar y era algo que se dijo hace algunos años la jefa del departamento de estado Hillary Clinton habló de que México estaba sufriendo un proceso de colombianización hace algunos días el papa habló de que Argentina estaba sufriendo un proceso de mexicanización entonces digamos que hay que posicionarse y digamos la idea que tengo un poco es que son términos sin precisión analítica es decir no son muy útiles para entender ciertos procesos y que en cambio si tienen una connotación ideológica muy fuerte porque de una u otra forma implica una mirada imperial frente a procesos locales que digamos lo que hacen es actualizar esta mirada de que tanto los colombianos como los mexicanos somos gentes que por sí somos salvajes y que nos gustan pues matarnos unos con otros ¿no es cierto? y lo que hace es obviar un poco ese proceso estructural en el que ambos países pues se encuentran entonces no creo que esos términos tengan mucha precisión analítica pero invitan a este tipo de comparaciones entonces digamos que a partir de eso sí me gustaría precisar algunos elementos digamos con algunas diferencias y algunos elementos de matices creo que hay un elemento general es que ambos casos pueden ser comparados es decir hay elementos comunes que al menos nos acerca a una dinámica estructural en términos de que hay un proceso de recomposición o no un proceso de recomposición hay un proceso de expansión de un capitalismo en crisis que asume la forma también de una crisis hegemónica de Estados Unidos y que en ese sentido nos hermana una ofensiva una arremetida imperialista sobre nuestros países que de una u otra forma le da sentido a estas estructuras paramilitares entonces digamos que Colombia y México como ya lo decía un poco comparten algunos elementos que nos permiten digamos muy intuitivamente tendremos que hacer un ejercicio mucho más claro de comparación ya habiendo definido que es posible la comparación porque hay algunos elementos que es posible compartir digamos que uno habla de un proceso de militarización y de redecrudecimiento del conflicto armado en dos países que si bien nunca tuvieron dictadoras militares como la de los del cono sur o de Brasil en los años 70 si tuvieron un proceso de ascenso de regímenes autoritarios muy fuertes también en los años 70 pero lo que me gustaría digamos un poco detallar es que ninguno de los dos países hubo un golpe de estado digamos como lo conocimos en Argentina o como lo conocimos en Chile digamos que son elementos donde la ficción del régimen democrático sigue siendo un elemento clave dentro del proceso de reproducción política de estas clases dominantes entonces eso es un elemento importante el elemento del narcotráfico que ya ha sido digamos no solamente un elemento de comparación en términos de que aparece en ambos países sino que la digamos todo este circuito de reproducción de capital dentro de la lógica del narcotráfico vincula la economía política del narcotráfico vincula digamos geopolíticamente a Colombia y a México y eso tenemos que decirlo de forma muy clara el narcotráfico constituye una empresa de carácter netamente capitalista es decir todos los elementos y principios elementales de la reproducción del capital están en el narcotráfico y tercero que también se ha discutido pero habría que darle un poco de calado histórico es que tanto Colombia como México fueron víctimas de procesos de desposesión colonial por parte de Estados Unidos y esto no es cualquier cosa en el sentido de un detalle que tenemos que tener muy presentes y es que tanto el proceso de desposesión a través de la guerra que sufrió México de parte de Estados Unidos donde pierde más de la mitad de su territorio lo que actualmente son los estados sureños de Estados Unidos y digamos el proceso también de desposesión que sufre Colombia particularmente con el canal de Panamá así que tanto el canal de Panamá como todos estos estados sureños sean elementos claves para entender el encumbramiento hegemónico de Estados Unidos es decir hay un elemento ahí de un calado que es bien importante ahora lo que nos recuerda el compañero si así me permite llamarlo el compañero rojo es que tenemos que hacer una lectura de amplio de larga duración sobre la estructura pues de configuración del capital es decir aquí no solamente estamos hablando de lo que ocurre a partir de los años 70 con la configuración del capitalismo sino que estamos hablando de lo que ocurre en el siglo XIX con todo este proceso de expansión hemisférica de Estados Unidos y estamos hablando de toda la larga lucha y la larga resistencia que dan las comunidades indígenas y las comunidades campesinas desde hace cinco siglos y eso tendría que decirnos cosas hoy ahora pues cuando la asamblea popular de Guerrero le está diciendo no a la contrarreforma al paquete pues de contrarreformas constitucionales de Enrique Peña Nieto ahora cuando las comunidades de ejidales de San Sebastián Bachajón luchan contra el proyecto turístico ahora cuando las comunidades indígenas del Cauca los nazas allá en el Cauca están luchando contra el monocultivo están sufriendo la represión de los antimotines del paramilitarismo ahora cuando uno de los elementos claves del proceso de paz son estas experiencias pues de organización campesina que son las zonas de reserva campesina es decir lo que me gustaría empezar a establecer es el debate teórico tiene que darnos herramientas para entender también cómo se está desarrollando la resistencia social y desde qué lugares se está dando la resistencia social frente al paramilitarismo y eso me permite anotar algunos elementos con un debate que se suscitaba ayer y era si el paramilitarismo constituye en realidad una estrategia contra insurgente en términos de atacar las estructuras guerrilleras o digamos responde pues a una utilidad dentro del patrón de reproducción de capital un poco lo que mencionábamos ayer era que la propuesta que yo hacía era desdoblar esa categoría y hablar de que no solamente estamos hablando de una táctica antisubversiva en términos de confrontar el aparato militar de las guerrillas que también vienen de todo un proceso que ya muy bien nos mencionaban los profesores los maestros digo maestros en el sentido colombiano no en el sentido un referente académico y moral sino en términos de una toda una política contra insurgente que implica algunas otras cosas es decir diferenciar entre esta táctica antisubversiva y toda una doctrina contra insurgencia que comienza a abrirse paso en la política exterior norteamericana a partir de los años 60 con el gobierno de Kennedy es decir no solamente hablamos de paramilitarismo sino que junto al paramilitarismo hay otras piezas que también son claves a la hora de desbaratar la resistencia social y de desbaratar al movimiento social al pie del paramilitarismo también funcionan los elementos por ejemplo de lo que hacen las organizaciones de cooperación las ONGs lo que hace por ejemplo USAID todos son elementos de contra insurgencia que permite desarticular todas estas experiencias ahora ¿cuál es la particularidad histórica de este fenómeno del paramilitarismo? eso también es importante creo yo entenderlo porque siempre que hablamos de capitalismo criminal y eso siempre hay una precisión importante que hacen los propios autores es necesario entender que el capitalismo de por sí es criminal es decir ha acudido a formas de despojo digamos ya el propio Marx desde Marx ya sabemos que cuando hay una crisis cíclica de reproducción de capital acude a formas de despojo cada vez más violentas es decir hace parte pero hay un elemento que es constitutivo de estas formas de paramilitarismo desde los años 70 y es si ustedes se dan cuenta todos los elementos de periodización que han hecho los maestros pues que han hablado hoy arrancan pues con el análisis de este fenómeno contra insurgente de este fenómeno paramilitar desde los años 70 y eso tiene que ver con un elemento que es ya fue nombrado aquí por el profesor Eduardo Correa y es hablar de una crisis estructural del capitalismo y si no asumimos desde ahí el tema de la crisis estructural del capitalismo no entendemos de qué manera el capital cada vez más tiene que acudir a formas ilícitas es decir dentro de esas reglas de juego que el propio capital jurídicas pues que define lo ilícito y lo ilícito el capital el capital tiene que acudir a estas formas ilícitas para aumentar su tasa de ganancia y eso es un elemento que es absolutamente claro solamente en ese escenario es posible entender la utilidad económica política del paramilitarismo porque algo que no lo estoy diciendo yo no es algo nuevo ya lo dijo muy bien el profesor Camilo González el paramilitarismo cumple una función fundamental que solamente se define en relación a este régimen formal de leyes jurídicas de leyes y de todo el ámbito jurídico y es que el paramilitarismo sobre el campo a través de toda esa lógica devastadora de toda esa lógica criminal y perversa crea una correlación de fuerzas y es una correlación de fuerzas que después va a ser formalizada ahora sí en términos de lo jurídico y en términos de un mandato digamos que es a todas luces ilegítimo pero que se expresa y cristaliza en leyes y todo este tipo de cosas y eso es un elemento bien clave en términos por ejemplo de lo que ocurre aquí en México es que todo lo que todo lo que pasa por ejemplo con los estudiantes de Ayotzinapa los compañeros que aún lo seguimos esperando con vida y que los papás y todo el movimiento social siguen esa resistencia en esa lucha además es decir bueno qué es lo que ocurre a partir del 2006 con toda esta guerra contra el narco después de 6 años después de 7 años ya lo decía el profesor Saxe tenemos 130 mil muertos tenemos más de 30 mil desaparecidos y el narcotráfico sigue ahí es decir de lo que se está hablando es que a partir y esto es a manera hipótesis a partir del 2006 lo que hace la lucha contra el narco es dotar de una plataforma programática de canales de recursos de organización de jerarquías una política contra insurgente y eso es digamos tenerlo en cuenta a la luz de un elemento más amplio que ya también han esbozado los autores y los maestros que nos han acompañado hoy en términos de la reinserción colonial de México a todo el escenario pues geoestratégico de Estados Unidos lo que hace la contrainsurgencia en México es generar una correlación de fuerzas favorable a todo el tema que hoy estamos viendo de la contrarreforma constitucional a todo el tema de la privatización de Pemex de la inserción de ese proyecto de integración energética que significa el TLC con los Estados Unidos es un elemento que es digamos importante reconocerlo entonces en ese elemento hay algo que me parecía bien particular y era algo que decía el maestro Luis Hernández Navarro que expresaba una cierta preocupación por los alcances y la connotación de la categoría de paramilitarismo y me parece importante acudir a esa invitación que nos hacía el profesor Hernández Navarro es decir cómo le damos rigor a la categoría de paramilitarismo es decir cómo hacemos comparable ese elemento y me parece que es un llamado importante porque lo que él nos dice es necesario deslindar las experiencias de las policías comunitarias las estructuras de autodefensa que son una tradición en México muy marcada y también en Colombia ya decía pues las implicaciones que eso tuvo ese proyecto de autodefensas Marquetalia en Río Chiquito en El Pato con lo que después fueron las FARC de todo el proyecto de paramilitarismo entonces digamos que rápidamente me gustaría hacer como un esbozo de esos de tres elementos que me parece que son constitutivos del paramilitarismo lo primero es la necesidad de hablar de que es un proyecto de clase y es un proyecto de clase que se define en un momento histórico que ya digamos ha caracterizado como de crisis estructural del capitalismo es un proyecto de clase es un proyecto orientado a rearticular una función de dominación social dentro de cierto contexto histórico es decir no es posible hablar de paramilitarismo como una expresión armada de los grupos subalternos el paramilitarismo es una expresión perversa armada de un proceso de rearticulación del bloque de poder y en ese sentido digamos que ahí también es posible encontrar algunos elementos diferenciadores en términos de lo que significa por ejemplo los factores de legitimación social del paramilitarismo en Colombia y en México es decir hablábamos y se ha esforzado mucho aquí en decir que en México toda la articulación contra insurgente ha aparecido en forma de crimen organizado de disputa de crimen organizado y cumple una función clave y es reducir el costo político para el Estado es decir en efecto y sobre el terreno se asesinan líderes sociales se despoja de su territorio de las comunidades indígenas se desestructura elegido más allá de las resistencias pero en última instancia no digamos se reduce el costo político para el Estado mientras que en Colombia hablamos de un factor de legitimación social en términos de que el paramilitarismo logra articularse como un actor político es decir para los yo aún era algo joven en esa época pero cuando se hace esos análisis se da uno cuenta que en pleno proceso de paz del 98-99 entre la insurgencia y el gobierno colombiano los medios de comunicación abrieron sus parlantes a Carlos Castaño y se referían a él como el comandante y no solamente son vínculos que tengan que ver con una estrecha afinidad ideológica sino que son vínculos económicos entre incluso afectivos entre los medios de comunicación y los grandes referentes de los medios masivos de comunicación en Colombia entrevistaron a Carlos Castaño y dieron un factor de legitimación social es decir si me parece muy particular el hecho de que Salvatore Mancuso uno de los comandantes paramilitares más sanguinarios de Colombia haya sido recibido en el Congreso de la República como fue recibido en su momento es algo que digamos aquí en México aún no vemos o aún no tenemos registro al menos en ese escenario es decir la mediación política funciona el segundo elemento de este elemento de definir pues de delimitar la categoría de paramilitarismo su vocación claramente territorial y esa vocación territorial tiene que ver con un patrón de acumulación que es cada vez más errático y está cada vez más financiarizado y eso pasa por la desnacionalización por ejemplo de la concepción de seguridad es decir nuestros estados no están preocupados por garantizar la seguridad nacional como dicen las fuerzas militares sino que responde a un problema digamos de ese patrón de reproducción en términos de inversión de una inversión privada de una inversión extranjera y de una inversión financiarizada que se territorializa por eso digamos estas categorías de globalización pues no tienen ninguna utilidad porque justo desdibujan este elemento de territorialización y cuando la inversión se territorializa las políticas de seguridad del estado colombiano y del estado mexicano se definen en función de la necesidad de garantizar condiciones de seguridad de certidumbre para esas inversiones que se territorializan nuestra expresión más clara fue el tema de la seguridad democrática y aquí en México digamos que unos elementos que también comienzan a hacerse cada vez más patentes entonces este elemento de despojo también tiene que ver con el elemento de despoblar dos elementos que ya han sido aquí creo que muy bien resaltados y un tercer elemento que también me gustaría digamos resaltar es algo que muy poco digamos que anuda un poco el primer debate que se dio y es que esta contrainsurgencia no es tanto contra las estructuras guerrilleras sino contra la población civil organizada es decir contra y contra ciertas estructuras comunitarias es algo que los sostienen los datos es decir en Colombia el CINEP que es un centro de estudios que se ha encargado de eso lo demuestra con cifras claras el paramilitarismo no digamos la mayor cantidad de agresiones militares de estas estructuras no es contra la guerrilla sus mayores golpes es contra la población civil con masacres con digamos con población que está organizada es decir en ese sentido digamos que hay una lógica de desmantelamiento de las estructuras comunitarias entonces digamos aquí en el caso de México resulta digamos se va atrasando en términos de lo que se hace desde arriba con toda la lógica jurídica del desmantelamiento del artículo 27 y esto tiene que ser claro lo que estamos presenciando aquí en México no es algo de poca monta es el desmonte sistemático de las conquistas sociales de la revolución mexicana del artículo 27 constitucional y eso se hace desde arriba con el tema jurídico pero desde abajo también en términos de que este capital en crisis cada vez más financiarizado un capital que en el caso ecuatoriano tiene nos contaba Sofía ayer tiene vendido todas sus reservas probadas ya las tiene vendidas eso es muy propio del capital especulativo financiarizado es decir lo que y frente a eso la mayor amenaza para esta lógica de reproducción pues son las estructuras comunitarias y no solamente las estructuras comunitarias sino las formas de relacionamiento de las comunidades indígenas y campesinas con el propio territorio y esto es un elemento que es absolutamente clave por eso eso también explica un poco que los procesos de avanzada de movilización social los protagonistas sean justamente los grupos campesinos sean justamente aquí en México es muy marcada esa lógica la resistencia indígena entonces digamos que hay tres elementos que le permitirían a uno identificar esta lógica histórica del paramilitarismo elementos que ya fueron mencionados acá pero acudiendo un poco también al reto que nos lanzaba el profesor Hernández Navarro en términos de utilizar con más rigor la esta categoría de paramilitarismo justo para ser comparables solamente en la medida en que podamos hacerlo de manera rigurosa podemos realmente entender el problema y entender el problema significa dar los primeros pasos para transformarlo entonces y resistirlo y por qué no articular una contraofensiva política entonces muchas gracias nuevamente les agradezco a todos y pues bueno muy bien muy bien me da mucho gusto ser profesor en esta universidad gracias gracias gracias